Hoy os quiero explicar quién fue el primer jugador de fútbol del Barça que metió un gol al Madrid, al Real Madrid. Y tenemos que irnos en la historia hacia atrás hasta 1902. Fue un 13 de mayo de 1902 que se disputó el primer encuentro entre el Madrid y el Barça y en el que se estaba haciendo una conmemoración a la coronación del rey Alfonso XIII de España. Viajó el equipo culé, fundado por Joan Gamper, hasta Madrid. Y en el hipódromo de Madrid se disputó este partido entre el Madrid y el FC Barcelona. Y tenemos un resultado. Madrid 1, Barcelona 3. Y esos tres goles fueron marcados, el primero, por Udo Steinberg. Udo Steinberg era un ingeniero técnico industrial que había nacido en Berlín pero que fue enviado a Barcelona para trabajar o dirigir la maquinista Hispania. Los jugadores de fútbol no eran profesionales del mundo del fútbol, sino eran profesionales de otros oficios pero que luego tenían la pasión del fútbol y Udo Steinberg fue uno de estos personajes que, apasionado por el deporte, fue fichado por Joan Gamper en ese primer Barça, el Barça de la época, de principios del siglo XX y fue uno de los jugadores que viajó con el equipo hasta Madrid en la celebración esa que hubo de la coronación de Alfonso XIII. Ese partido, como he dicho, terminó con un contundente 1 a 3. Era la primera vez que se enfrentaba el Madrid contra el Barça. El segundo jugador que marcó el gol frente al Madrid fue, quien no, Joan Gamper. Joan Gamper, el fundador del Barça, pues era también uno de los jugadores y marcó el segundo gol al Real Madrid, al Madrid y Udo Steinberg fue el que marcó el tercero. O sea, había marcado dos goles, el primero y el tercero fue de Udo Steinberg y el segundo fue de Joan Gamper.